El alcalde Juan Carlos Ruiz Boix y la teniente de alcalde delegada de Educación Belén Jiménez han informado este jueves sobre las gestiones realizadas para resolver este problema del que se tuvo constancia en el ayuntamiento hace una semana a través de los padres de algunos alumnos afectados. Para el primer edil el haberse tomado esta decisión sin ninguna notificación, sin previo aviso, no cumple con la debida lealtad entre administraciones y sobre todo ya que afecta a estudiantes de educación obligatoria. En el que la Junta de Andalucía tiene que poner todos los esfuerzos para poner puentes y soluciones y no para destruir qué es lo que vienen haciendo con esta decisión que nadie comprende, que nadie comparte y que sobre todo nos han ocultado hasta que la pasada semana, los días jueves y viernes, algunos padres contactaron con el gobierno, con la delegada de Educación Belén Jiménez y desde entonces seguimos teniendo el silencio de la Junta de Andalucía a nuestras preguntas y a nuestras exigencias de que se recupere cuanto antes ese autobús, que no supone ningún coste, porque ya se venía prestando, repito, durante 15 años, únicamente requiere de voluntad política, voluntad política. Por su parte, Belén Jiménez subrayó que había conocido por información extraoficial la eliminación de este servicio. Explicó que desde la Delegación Municipal de Educación se han enviado escritos a la subdelegación del gobierno de la Junta de Andalucía en el campo de Gibraltar, a la Delegación Territorial de la Consejería de Educación en la provincia de Cádiz y la Consejería de Educación. En los mismos se solicita la vuelta del servicio de autobús escolar al Alba Racín, apoyado así los escritos que se han remitido desde los mismos centros educativos de los estudiantes afectados. En el equipo de gobierno echamos de menos a los partidos políticos que están representados en la Junta de Andalucía y que a nivel municipal también tenemos representados en la oposición. Pues el que se pongan del lado de este equipo de gobierno, el que se pongan del lado sobre todo de las familias del municipio que están afectadas con este problema, de las familias de estos 67 alumnos y alumnas que están afectadas y que hagan presión, como lo está haciendo este equipo de gobierno, como lo están haciendo los centros educativos y las propias familias, evidentemente, que se hagan presión con sus propios partidos políticos que están representados en la Junta de Andalucía y que vayamos todos a una para conseguir que se vuelva a incorporar esta parada para los 67 alumnos y alumnas del municipio. En todo caso, requirió Belén a los representantes de la oposición municipal que no solo visiten los centros educativos el año antes de las elecciones para ver sus necesidades, sino que conozcan su situación durante los cuatro años entre comicios.